Los precios del aceite de oliva están tan disparados y tan disparatados que en los últimos tiempos se está produciendo un importante incremento en la venta de aceite de girasol. Hemos hecho un seguimiento sobre los precios en los envases de un litro de 15 marcas en 8 de las principales cadenas de supermercados. La diferencia entre la más barata y la más cara llega a alcanzar un euro con 26 céntimos. Pero ojo, que una de las conclusiones de nuestro análisis pone de manifiesto que la competencia de la que tanto habla el sector de la distribución brilla prácticamente por su ausencia en lo que se refiere a marcas blancas de aceite de girasol. Lo mismo que ocurre por cierto con el aceite de oliva y con otros productos. Y es que en seis de los supermercados de nuestro estudio sus marcas blancas de aceite de girasol tenían exactamente el mismo precio a comienzo de junio, un euro con 45 céntimos. Por cierto, hemos encontrado una marca cuyo precio está por debajo de las marcas blancas, Fontasol, que actualmente se vende a 1,39 céntimos. En cuanto a la marca más cara se trata de Eco y Pesol. Su botella de un litro llega a alcanzar los 2,65 euros en el supermercado que la comercializa más cara, Carrefour. Los precios no están especialmente baratos, pero no tienen nada que ver con el máximo histórico que alcanzaron a comienzos del año 22, cuando la subida que vincularon al desabastecimiento por la invasión rusa en Ucrania provocó que hubiese marcas por encima de los 3 euros el litro. En los últimos 12 meses el aceite de girasol ha bajado una media de un 20%, aunque las marcas blancas han bajado menos. En la mayor parte de los casos lo han hecho sólo un 15%.